Hola mi gente linda del Perú, les saludo a Jave Chaleta Nacional, ahora nos vamos a Cajamarca, a la final de la competencia nacional, lo van a ver a través de las imágenes de nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube, así que amiguitos, espero que disfruten de esta bonita aventura, especialmente de la competencia de motocross, la final Cajamarca. Gracias a Edo Ruedas TV.